Buenas tardes. Amigos, amigas, padres, madres, abuelos, familiares, niños, niñas, profesores, autoridades, concejales, alcaldes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Cultural Blas Infante. Estamos muy contentos de estar esta noche aquí, de esta tarde noche, de estar aquí todos juntos con todos ustedes. Que le da sentido al trabajo de la comunidad educativa. Hoy celebramos la presentación de Casares Cuéntame un Cuento, libro que recoge los relatos de premiados y finalistas de los concursos de cuentos de alumnos y alumnas del Colegio Blas Infante de Casares, sobre todo los concursos realizados entre los años 2013 y 2015. Esperemos que esta sea la primera edición de otras tantas. Queremos que sea un acto sencillo, dividido en dos partes. Ya les aviso y les pongo en aviso que vamos a comenzar con una rueda de presentaciones. Junto con lecturas de algunos cuentos a cargo de sus propios autores. Autores que están ahí sentados con todos ustedes. Y después vamos a tener una actuación muy especial. John Ardila, un fabuloso cuentacuentos que viene al pelo en una presentación de un libro de cuentos. Pues tiene una actuación de un cuentacuentos, de un cuentacuentos muy especial, muy particular, que yo creo que os va a encantar. Así lo esperamos. Bueno, hoy celebramos otra buena idea del colegio, mejor dicho, porque ya el Colegio de Casares ya no es solo colegio. Es algo todavía más grande y más bonito y más interesante, que es lo que hablamos desde hace unos años, ¿no? La comunidad educativa de Casares. Alumnos, profesores, monitores, trabajadores, concejales de educación, madres, padres. La comunidad educativa de Casares que no para de crecer y de parir cosas tan bonitas como este acto donde estamos nosotros ahora. Hoy tenemos reunido una representación de la comunidad educativa de Casares para presentarnos la publicación de un libro muy especial. Seguro que va a ser muy especial por muchos motivos. Un libro que es fruto del trabajo y la colaboración de todos y cada uno de los miembros de esta comunidad educativa. Sin el concurso de cualquiera de las partes que participan en esta comunidad, no habría sido posible. Para que cosas tan bonitas como la que vamos a presentar sean una realidad, eso necesita de la participación, de la entrega, de la implicación de todos y cada uno de los que formamos parte de la comunidad educativa de este pueblo, que cada vez más grande. Voy a presentarle directamente. Tenemos a Silvia Pineda, que es la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Blas Infante, asociación que ha impulsado esta idea, la idea del libro. Marta Cabrera, la jefa de estudio del Colegio Blas Infante de Casares, representante de los profesores aliados necesarios para poder llevar a cabo esta idea. Y tenemos a Rocío Ruiz como representante del Ayuntamiento, concejal de la Educación del Ayuntamiento de Casares, institución que apoya y financia este proyecto. Algo esencial para que la idea se materialice. Mención especial tenemos también que hacer a nuestros amigos de Fuente de Libros, editorial de Gauzin, pueblo al menos primormano de Casares. Fuente de Libros, responsable de la publicación, diseño y maquetación de este libro, que sin ellos tampoco hubiera sido posible esta idea. Saludamos a Francis Prieto e Isabel Sánchez, que están con nosotros. Y agradecemos su trabajo y su entrega en este proyecto y su implicación. Yo nada más, yo no tengo que decir nada más, solamente congratularme que estemos aquí, lo digo una vez más. Esto es una alegría estar aquí compartiendo espacio con gente de todas las edades del pueblo. Eso nos hace cada vez más grandes y con más futuro. Paso la palabra a Silvia Pineda, representante de la Asociación de Lampa, y les pido un caluroso aplauso. Muchas gracias. ¿Me puedo poner ahí de pie mejor? Hola. Él, como lleva mucho tiempo trabajando en la radio, pues la palabra le va muy bien. Voy a intentar a ver si puedo comunicar todo lo que quiero. Como dice Paco, hoy es un día muy importante para todas y todos los que estamos aquí, porque somos miembros de una comunidad educativa. Y es un proyecto que llevamos mucho tiempo trabajando. Es un proyecto fruto de la ilusión, del trabajo y de la implicación y la participación de muchas personas. Me acuerdo, la idea de hacer un libro surgió hace algo más de dos años. Recibíamos los cuentos de los niños, el jurado nos daba los cuentos y nos planteábamos qué hacer con eso, porque ahí había un trabajo súper bonito, lleno de ideas, de historias, de dibujos, de ilusión de niños. Y nosotros nos planteábamos cómo íbamos a meter esto en un cajón. Entonces, a partir de ahí empezamos a darle vuelta y pensamos que hacer un libro era la mejor manera de que todos pudiéramos disfrutar de ese trabajo. Además, unos cuentos que hace ya más de dos ediciones, que los niños trabajan con los tutores y los maestros y las maestras en sus clases y los padres y las madres, la verdad es que no sabíamos qué es lo que hacían. Y muchas madres nos preguntaban, bueno, ¿y el cuento de mi niño, cuándo lo puedo tener? Entonces, de ahí surge. Y me acuerdo que la primera conversación que tuvimos, estaba Pilar Lozada en la biblioteca de Cazares, con Ausis, no sé si os acordáis. Y yo le decía, bueno, pues juntamos los cuentos y le hacemos una copia y decía, Pilar, que va, que va. Eso hay que transcribir todos los cuentos porque un libro no puede ir con falta de ortografía y no puede ir con palabras que no se entiendan. Y yo pensé, madre mía, el trabajo que va a tener esto. Pero no nos importó y yo creo que gracias a la ilusión que seguimos manteniendo en el AMPA, en el que tenemos un grupo de voluntarios que desde aquí quiero agradecer toda su implicación y decidimos que tenemos que tirar hacia adelante. Por todo ello, la directiva del AMPA quiere agradecer en primer lugar a todos los niños, a todas las niñas que están en el libro y que no están porque han participado todos. Os queremos agradecer vuestros cuentos y queremos deciros que estamos convencidos que tenéis muchas ganas de seguir aprendiendo y estamos orgullosos de todos vosotros. al colegio, por su apuesta por la educación, porque el colegio, la verdad es que tenemos que decir, y ya lo sabéis, que apuesta por que participemos las familias. Y siempre desde un principio, y aquí está Marta y está nuestro director, Antonio, la verdad es que acogieron muy bien el concurso de cuentos, lo han hecho suyo, desde el principio de curso ya lo tienen integrado en el proyecto educativo y si no fuera por esa implicación, pues tampoco se podría hacer porque es un trabajo que están haciendo todos los maestros en las clases con los niños. Por supuesto, al Ayuntamiento de Casares, a la Concejalía de Educación, porque desde el principio de la primera edición del concurso de cuentos, que todavía no estaba Rocío, estaba Pedro, nos acogieron con los brazos abiertos, colaboraron con nosotros, es decir, en el concurso de cuentos todos los premios y todas estas cosas que cuestan dinero, pues la verdad es que el Ayuntamiento está ahí para apoyarnos. Y Rocío Ruiz, que quiero decir aquí públicamente que todo lo que le traemos y todo lo que le llevamos, ella con todos los brazos abiertos nos acoge y yo creo que eso es una apuesta que hace por la educación y yo se lo quiero agradecer desde aquí. También a los miembros del jurado, que hacen una labor muy importante, queremos agradecerle su trabajo, queremos agradecerle todo el tiempo que nos regalan para que hagan este trabajo que ellos nos dicen que es muy, muy difícil, porque tienen que elegir entre muchos cuentos y eso es un trabajo muy difícil. Dar las gracias a la editorial Fuentes de Libros, porque le han dedicado a este proyecto mucho cariño y mucha profesionalidad y nosotros, tanto a Francia y a Isabel, nos habéis guiado muy bien y yo creo que ha sido muy importante para nosotros. A todos los socios y las socias, a todas las personas que de manera voluntaria han participado para que esto sea una realidad, queremos agradecerle. Y yo creo que inculcarle a nuestros niños el amor por la lectura es el regalo que mejor podemos darle, es el mejor legado que le podemos dar. El acto de leer no es solo informarnos, sino también es educarnos, formarnos, crear hábitos de reflexión, de análisis crítico, de esfuerzo, de concentración. Además, nos entretiene y los entretiene a ellos, nos entretiene a nosotros y nos distrae. La lectura, por tanto, nos vuelve, nosotros pensamos, más tolerantes, menos prejuiciosos, más libres, más resistentes al cambio, más universales y más orgullosos de lo nuestro. Para que un niño o una niña se interese por la lectura, estamos convencidos que tenemos que ser nosotros los adultos, los primeros, que tenemos que ponernos a leer y que nos vean leer. Y dar el valor que los libros tienen. Y yo creo que este acto es lo que pretende, darle el valor a los libros que tienen que tener. Como decía un proverbio árabe, un libro es como llevar un jardín en el bolsillo. Y todos estos cuentos de nuestro jardín queremos compartirlo hoy con todos vosotros. Y esperemos que os guste. Muchas gracias. El AMPA, parte importante, una parte importante son nuestros niños y nuestras niñas, los alumnos y alumnas del Colegio Blas Infante. Por eso van a subir aquí para leernos un cuento, leernos su cuento. El cuento que pueden ustedes encontrar en Casares Cuéntame un Cuento, que no solamente está aquí, está a la venta, está ahí en la mesita que tienen ustedes al lado de la entrada. Ahí pueden hacer todas las compras de un precio muy barato, son cinco euros. Y es un buen recuerdo, una fotografía en forma de cuento. Así que voy a pedir a que suba al estrado a nuestra autora, Eva Trujillano Pineda. Eva, por favor, ¿puede subir? Un fuerte aplauso para Eva. Eva Trujillano Pineda nos va a contar su cuento, nos va a leer su cuento, titulado La Caracola, que es uno de los cuentos que pueden ustedes encontrar en Casares Cuéntame un Cuento. Eva. Gracias. La Caracola. Había una vez una niña que se llamaba Paula, que le gustaba mucho el mar. Por eso, cuando llegaba el verano, ella era muy feliz, ya que sus papás la llevaban todos los días a la playa a bañarse. Pero un día había muchas olas y no se pudo bañar. Por eso se puso a jugar en la arena con las conchas y las piedras. Y de pronto se encontró una caracola, era blanca y brillante. A Paula le pareció preciosa y se puso a jugar con ella. Pero su sorpresa fue cuando se la puso en su oreja, como si fuera un teléfono, y escuchó las olas del mar. Era tan bonita la caracola que se la llevó a su casa. La puso en su dormitorio y desde entonces fue su amiga. Le contaba si estaba contenta, si estaba triste. Y cuando llegó el invierno y llovía, se acordaba de la playa. Se ponía la caracola en la oreja y escuchaba las olas del mar. Y así se sentía contenta y feliz. Fin. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Eva, puedes bajar si quieres y tomar asiento que está ahí con tu gente, con tu familia. Muchas gracias, Eva. Deciros que la selección de los niños y niñas que van a leer su cuento fue aleatoria. Fue todos los niños en una urna y se iba cogiendo el número. Bueno, pues sigamos con las presentaciones. Vamos ahora con representantes, representando al ayuntamiento, el colegio, mejor, perdón. Marta Cabrera, jefa de estudio. Fuerte aplauso para Marta. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estoy en este acto en representación del Colegio Oblá Infante, de nuestro colegio, debido a que hoy se presenta el libro Casar es cuéntame un cuento. La edición de este libro surge de la idea compartida entre el colegio y el AMPA de nuestro centro. Con esta idea no solo se recoge el producto de la ilusión, imaginación de nuestros niños y niñas, sino que también se le dota del valor y del reconocimiento que se merece, siendo a su vez una gran motivación no solo para nuestros niños y niñas, sino también para el conjunto de docentes para seguir trabajando en esta línea de la mano de la familia. Provocar en nuestro alumnado la curiosidad y el gusto por la lectura y escritura, aprendizajes íntimamente relacionados, es de gran importancia, ya que van a ser la base del resto de los aprendizajes. Desarrollaremos en nuestro alumno y en nuestra alumna un pensamiento crítico, que lo harán seis personas mucho más libres y con una mayor capacidad de decisión. Se fomentará también su empatía, mejorará su autoconcepto, proporcionará la capacidad de saber escuchar e incluso se potenciará el desarrollo de su lenguaje. Con todo lo anteriormente expuesto, me reitero en la importancia de la edición de este libro. Es por ello que este tipo de iniciativas serán celebradas y apoyadas por nuestros centros. No me extiendo más y os dejo con Lucía, que es la otra niña de nuestro centro, que… No sé si se llama por ahí. Lucía. Lucía es nuestra presentación. Ah, aquí está Lucía. Ahí está. Lucía. A ver. 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 Bueno, pues sigamos ahora con los cuentos. Bueno, Lucía, Lucía ya está aquí. Ya no hace falta presentador. Bueno. Lucía nos va a leer su cuento. Lucía. Ramos, Romo. Lucía, las Ramos, Romo. Lucía, cuando quieras. Macarena y la fabulosa mariposa. Macarena era una niña que le encantaba coleccionar mariposas en un espacio de su habitación. Guardaba muchos botes con mariposas en su interior. Un día se fue a cazar mariposas con su tío Amador y cogieron algunas, pero algunas las tenían repetidas, así que las pusieron en libertad. Volviendo a casa, vieron una mariposa que nunca habían visto. Era preciosa. Intentaron cazarla, pero era imposible. Macarena no durmió en toda la noche pensando en la manera de poder cazarla. Al día siguiente, se levantó temprano y le contó a su madre lo que había visto. Su madre no se lo podía creer. A Macarena le entraron más ganas todavía de cazarla. Entonces Macarena llamó a su tío para crear un plan, volver al mismo sitio y buscarla. Pero era imposible. Macarena y su tío volvían muy desilusionados. Macarena no durmió en toda la noche pensando en la manera de poder cazarla. A Macarena se le ocurrió una idea. Regresar al mismo sitio y permanecer en silencio. Después de varias horas esperando de aburrimiento, la vieron aparecer. Macarena y su tío se pusieron nerviosos. Pero seguían en silencio. Su tío agarró muy fuerte el cazamariposas, dio un gran sarto y la atrapó. Macarena no podía creer. Estaba tan emocionada que llegó a su casa a la mar de contenta. Y se la enseñó a toda su familia. Se quedaron con la boca abierta. Lo contó en el colegio y su profesora le dijo que la llevara el próximo día. Pero aquella tarde, cuando llegó a su casa, no lo podía creer. La mariposa estaba casi sin color. Muy triste y llorando, le preguntó qué le pasaba. Y la mariposa le contestó que echaba de menos a su familia, que ella siempre había vivido en libertad. Entonces Macarena no lo pensó. La soltó donde la había encontrado. Y Macarena entendió que las mariposas eran seres vivos como ella. Y puse en libertad a todas sus mariposas. Muy bien. Muchas gracias Lucía. Decirles a ustedes que una manera de apoyar esta iniciativa, si les ha parecido bien, es que esa mesa de libros se quede vacía. Y además les cuento que viene muy bien para leerlos con los niños por la noche, para ayudarles a que se duerman. Que saben ustedes que algunas veces no es fácil. Seguimos con las presentaciones. Ahora nos vamos con parte indispensable de la comunidad educativa, como es el Ayuntamiento, y su concejalía de Cultura y de Educación. Rocío Ruiz, su concejala. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Paco. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría daros la bienvenida y la buenas tardes, daros la bienvenida al Centro Cultural Blas Infantes. Un centro en el que solemos recibir a bastante gente por diversos motivos. Hay visitantes que vienen a conocer nuestras costumbres, nuestra historia. Mujeres y hombres de ciencia, que en algunos momentos puntuales del año, pues vienen a hablarnos sobre los hallazgos que van teniendo lugar en la Sierra de la Utrera. Orquestas que vienen a regalarnos un pedazo de alegría, convertido en pieza musical, actrices y actores que hacen del teatro su trinchera ante la vida. Cineastas, como en el pasado mes de octubre, que consideran que nuestro pueblo es un platón. Pero lo que esta tarde nos congrega aquí, desde el punto de vista de una casareña, es mucho más emocionante que todo eso junto. Porque venimos a contemplar el trabajo de casareñas y de casareños, que siendo niños y niñas hoy, van a ser nuestros hombres y mujeres del mañana. Cosa que es muy esperanzadora. Yo, respecto al proyecto, tengo que decir que para la institución, para el ayuntamiento, ha supuesto una gran satisfacción poder formar parte del entramado de este proyecto. Y en el momento que se nos pone encima de la mesa, pues no nos queda otra opción que decir que sí, por muchas motivaciones y convicciones. Pero sobre todo, por dos. Por un lado, porque entendemos que con este libro se honra el trabajo lleno de inocencia, lleno de amor y lleno de entusiasmo e imaginación de nuestras niñas y de nuestros niños. Aspectos que consideramos que son indispensables para ir mejorando poco a poco el espacio que habitamos. Y por otro lado, para visibilizar la fuerza organizativa, la fuerza creativa y el trabajo de la comunidad educativa, que ya salió varias veces a la palestra esta tarde, la comunidad educativa de Casares, que no podemos dejar de reconocer que se ha convertido en un punto de referencia sin parangón en toda la provincia. Entonces, creo que este libro también es interesante en ese sentido. Este libro, además, es y va a ser el testigo de las metas que podemos alcanzar cuando entendemos que las instituciones, las organizaciones, las asociaciones, somos compañeros de un mismo camino, que no es otro que el del bien común y el de hacer crecer a nuestra comunidad, hacerla, madurarla y hacerla mejor y más completa. Así que, en aras de seguir en esta línea de trabajo, yo transmito la convicción de que vamos a seguir estando presentes en estas iniciativas, incentivándolas, apoyándolas y con todas las herramientas a nuestro alcance, pues porque engrandecen a nuestro colegio, engrandecen a nuestro municipio y van a engrandecer a nuestros ciudadanos con las principales herramientas de transformación, que son el conocimiento, la educación y la cultura. Yo, antes de terminar, me gustaría, si se me permite, dar desde aquí la enhorabuena a Antonio Jerez, que es un referente absoluto del trabajo y de la lucha por la educación pública, a Lampa y a su presidenta Silvia Pineda, pues más o menos en la misma línea, porque están trabajando mucho y muy bien, y a nuestras niñas y a nuestros niños. Así que yo con esto me despido y seguimos aquí para trabajar. Muchas gracias, Rocío. Antes de llamar a Javier, simplemente, bueno, son mucha gente las que han participado en este trabajo y durante mucho tiempo. No sé si ha salido, pero al jurado, al jurado de los premios, de los concursos, también hay que hacer una mención especial, que han sido tanto profesores como madres como trabajadores que han participado en el jurado, que ha seleccionado los cuentos que ustedes pueden ya leer en esta edición. Javier ya se acerca por ahí, él es Javier Carrasco Blanco y nos va a leer uno de los cuentos de Cuéntame, de Casares Cuéntame un Cuento. El cuento es Mi primo Jorge, o su primo Jorge. Un fuerte aplauso para Javier. Este cuento lo escribí yo en sexto, por eso es muy malo, ¿vale? Mi primo Jorge y yo. Jorge es un niño muy bueno y muy cariñoso. Tiene ojos castaños, es rubio y viste casi siempre con ropa deportiva. La verdad, un encanto. Cuando era pequeño, yo siempre quería seguirle y jugar con él, pero Jorge no quería, porque decía que era muy pesado. A medida que pasaban los años, nos juntábamos más, es decir, jugábamos al fútbol, nos tirábamos del tobogán, nos columpiábamos, en fin, ahora nos llevábamos mejor. Sería porque ya no era pesado. Todos los domingos nos juntábamos en el campo con nuestro primo y siempre estábamos los dos juntos. Un día Jorge dijo, vamos al monte. Vale, buena idea, dije yo. Entonces nos pusimos rumbo al monte con nuestra perrita Canela, nuestra amiga inseparable. Durante el camino teníamos que afrontar nuestras cuestas muy duras y peligrosas. Nos costaba, pero no nos rendíamos, éramos muy fuertes. También había un puente muy frágil. Empezamos andando lentamente y llegamos, nos pusimos muy contentos. Cuando pasábamos el puente nos encontramos con el monte que estaba precioso con sus flores, la brisa del viento, sus pájaros cantando. Nos lo estábamos pasando muy bien y nos sentamos juntos a un árbol con muchas ramas. Allí lo que hicimos es hablar de nuestras cosas y contemplar el paisaje tan bonito que teníamos al frente. Pasamos un buen rato charlando hasta que dije yo. Tengo hambre. Por suerte Jorge se había llevado una mochila con comida y dijo Jorge, tengo unos bocadillos de atún con lechuga. Bien, son fin preferidos, dije yo. Nos pusimos a comer y así se nos pasó el tiempo. A lo lejos de la casa del campo nos llamaron porque era muy tarde. Emprendimos el camino de vuelta. Cuando llegamos nuestros padres dijeron, ¿qué habéis estado haciendo allí? Y nosotros dijimos, hemos estado hablando de nuestras cosas. Ellos insistían en que les contáramos de qué habíamos estado hablando, pero nosotros decíamos que eran cosas privadas. Cuando nos íbamos estuvimos recordando la excursión que habíamos hecho y lo bien que lo habíamos pasado. Y dije yo, esto hay que repetirlo. Y dijo Jorge, la verdad es que sí, estuvo chulísimo. Entonces los dos pensamos del tiempo que habíamos perdido cuando éramos pequeños, que no nos llevábamos tan bien, aunque nos quedan muchas aventuras por vivir. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.